Collado Villalba, capital de la sierra. A pleno rendimiento el plan de inclemencias invernales que ha activado el Ayuntamiento de Collado Villalba ante la previsión de estas nevadas desde ayer y lo más fuerte se espera en las próximas horas. Los vecinos además van a poder recoger sacos de sal en la nave municipal del polígono P29, aunque se recomienda que eviten desplazamientos innecesarios y se extremen las precauciones. Centenares de efectivos entre policía local, guardia civil, operarios de parques y jardines. Además de la Brigada Municipal y Protección Civil, integran el dispositivo de seguridad y limpieza viaria, como nos comentaba el concejal de área, Carlos Sanz. Una vez que se declara el estado de alerta 1, pues entonces ya tenemos que estar en predisposición de salir en cualquier momento. De hecho, por esta noche, pues se ha salido a distintas horas, a primera hora de la mañana. Ahora hay máquinas, tenemos varias máquinas en distintas zonas de Collado Villalba, pues esparciendo sal y quitando el hielo. Y luego también incluso los operarios de limpieza llevan su carrito que tienen recogida de residuos. Son más de 200 personas trabajando. Collado Villalba, capital de la sierra.